Hola gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa gente? Hoy hablaremos sobre la demanda que realizó la actriz estadounidense Scarlett Johansson a Walt Disney Company. Esto es porque según la actriz, Disney incumplió el contrato de mostrar la película exclusivamente en cines. La actriz aceptó recibir un pago menor por su actuación en la película Black Widow, a cambio de recibir un porcentaje fijo de las ganancias según el éxito de la película en taquilla. Algunas fuentes revelaron que la actriz recibiría estos bonos siempre y cuando se llegara a cierta cifra proveniente de la taquilla en cines. Este porcentaje fijo de ganancia se vio claramente afectado porque dicha película ha sido presentada en simultáneo en la plataforma de streaming Disney Plus y en cines. Disney anunció en marzo que estrenaría simultáneamente la película tanto en cines como en la plataforma de streaming. El 9 de julio, Black Widow tuvo un récord de taquilla en la era de la pandemia, recaudando en el mundo 158 millones de dólares. En Disney Plus recaudó 60 millones. En las semanas siguientes al estreno, las ventas disminuyeron siendo Black Widow una de las películas de Marvel con menor recaudación. Miles de fanáticos que esperaban ver la película en los cines optaron por ver Black Widow en Disney Plus. Disney señala que la decisión de estrenar la película en la plataforma de streaming es por el duro golpe que recibieron los cines y por las restricciones en los aforos, todo esto debido a la pandemia. The Wall Street Journal dio la noticia sobre esta demanda y asegura que fuentes cercanas calculan que la actriz estaría teniendo una pérdida aproximada de 50 millones de dólares. Disney declaró que la demanda de Johansson fue especialmente triste y perturbadora, debido a su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia. El abogado de Disney, Daniel Petrocelli, en un tono mordaz, asegura que la demanda de Scarlett Johansson es una campaña orquestada de relaciones públicas, es decir, una maniobra publicitaria para lograr algo que no se puede obtener por medio de la demanda y resalta que nada puede oscurecer los compromisos contractuales explícitos, afirmando que el contrato está claro como el agua. El abogado también asegura que según el contrato deben ir a un arbitraje en lugar de ir a los tribunales. El abogado de Disney, Daniel Petrocelli, dijo lo siguiente. Tratamos a Disney Premier Access como una taquilla a los efectos de los requisitos de bonificación en el contrato. Eso solo mejoró la economía para la señora Johansson. Viola Negra ha recaudado 359 millones de dólares en la taquilla mundial, una de las cifras más bajas si la comparamos con otras producciones de Marvel Studios. La plataforma de streaming Disney Plus ha puesto a disposición de sus suscriptores la película por medio de un acceso premium, es decir, que deben pagar un extra para acceder al film. También hay una disputa porque Scarlett Johansson hizo la demanda contra Disney y el contrato es con Marvel. Los abogados de la actriz respondieron a la primera respuesta pública de Disney alegando que la declaración de la compañía ha sido un ataque personal misógino. Gabriela Carteris, presidenta de SAG-AFTRA, organización que representa actores, actrices y otros artistas, dijo lo siguiente. Scarlett Johansson está poniendo el foco en los cambios inapropiados en la compensación que las empresas están tratando de pasar por alto con los intérpretes a medida que cambian los modelos de distribución. Jason Blum, productor y fundador de Blumhouse, dijo lo siguiente. Scarlett Johansson está haciendo algo muy difícil, está haciendo algo muy valiente y está luchando por todos los talentos. Definitivamente esta es la noticia del año y si la actriz gana esta demanda, cosa que me parecería muy bien, marcaría un fuerte precedente. Por el momento vemos actores como Gerard Butler demandando por 10 millones de dólares a la productora que está detrás de la película Olimpo Bajo Fuego y a la actriz Emma Stone, protagonista de Cruella, que podría seguir el mismo camino que Scarlett Johansson. Actualmente se encuentra estudiando sus opciones. Un último detalle que me gustaría agregar es el hecho de que la actriz se la está jugando, ya que podría quedar vetada de por vida en estas compañías tan importantes en la industria como son Marvel y Disney. Si es que no la han vetado ya. Me gustaría saber qué opinas y espero con ansias tus comentarios. No olvides compartir el vídeo, te envío un abrazo gigantesco y hasta luego, hasta luego.